No están promoviendo la moda, están promoviendo las personas que se dedican a esto, ¿no? A hacer copias. ¿Qué? Bienvenidos aquí pues. Si pensamos que solo Sam Lobatón era la única que se dedicaba a lucir orgullosa sus supuestas zapatillas bambas en redes sociales, nos equivocamos. Y es que según una experta, la hija de Melissa Klug es la primera de una larga lista de personajes que prefieren ir por lo fácil y comprar artículos bambiados o clonados. Estas chicas que promueven la moda, no están promoviendo la moda, están promoviendo las personas que se dedican a esto, ¿no? A hacer copias. Según Carolina Valerga, una de las amantes de las réplicas sería la futura señora Cardoso sin cachaza. El gorro presenta diferentes tipos de material que el Louis Vuitton jamás hace. El contraste entre tela y cuero lo hace a través de una costura en realidad muy mal hecha. Parece que la ex chica reality está ahorrando para el matri. Y el monogram está bien borroso y esto jamás lo vas a ver de parte de la firma Louis Vuitton. Deja mucho que desear en realidad la foto. Sin embargo, no solo el gorrito es copia, sino el polito que luce orgullosa en esta foto. Y este de acá es una réplica. No presenta la etiqueta que normalmente trae Gucci. Hay diferencias también con el logo. No es exactamente la tipografía ni los colores. Otro que estuvo en el ojo de la tormenta fue Erick Elera y sus zapatillas red contra bambasas. Esas no son una buena réplica. Podrían estar entre 400 soles a 500 soles, dependiendo, ¿no? Pero volvamos a las carteras, pues Pilar Gasca no se escapó. Esta es 100% original. Esta ha sido autentificada por nosotros. Pero definitivamente veo un color totalmente distinto. Veo unas hebillas que no van hacia los costados, como en este caso hace esta cartera. Uy, no que alguien le avise a la Juana porque su novia se va a molestar. O sea, este modelo, que es Neverfull, solamente viene en estos dos colores. No hay otro modelo del color, por ejemplo, que tú me estás enseñando. Esta está aproximadamente 2.000 dólares en tienda. Otra que también pasó inspección fue Corina Riva de Neira. Este modelo es súper común. Los colores no forman parte, digamos, del modelo original. Esas asas que tienen un corte y tienen esos colores, nunca los hemos visto. El monogram no está perfectamente hecho. Las costuras tampoco. Esperemos que el chato Hart no se la haya obsequiado porque si no, esta noche dormirá en el sillón. La hebilla que sale la D de Christian Dior es como muy grande y el color no es exactamente el que utiliza Christian Dior. Normalmente es un poco más sutil. No utiliza, pues, una hebilla de ese tamaño. Una Dior no te baja de 3.500 dólares para hoy. Pero no solo las chicas están bajo la lupa, pues el hoyuquito, perdón, Christian Dominguez, no se salvó. Esas Nike sí son totalmente bamba. La verdad es un sorteo que hizo no sé con qué marca. La marca creo que ya ni existe. Esta es una mezcla entre una pantufla Nike Cortez y una zapatilla normal Nike Cortez. O sea, Nike Cortez existe pantuflas y zapatillas, no una mezcla de los dos. Uy, uy, uy. Sin lugar a duda, a partir de ahora, nuestros influencers peruchos pensarán una y mil veces para presumir sus réplicas en redes. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.